Oye, me moreno, no te pongas tan rabiota Porque a ti no tomas cosas para una mujer bonita Mira que yo quiero que tu buena no lo sepas Porque si vas a la fiesta es para que gotes solita Quiero parrandear en Villanueva Con una morena bien candela Quiero parrandear en Villanueva Con una morena bien candela Pero si me sales parrandera Y quizá te vas a cortar la tijera 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 morena Si me sale parrandera Música Tú tenías la pena pero ya te me has quitado Porque estoy enamorado de una muchachita buena Este es lo contrario de lo que me imaginaba Porque ahí donde tú vayas te harás un buen rosario Pero si me sales parrandera Dime tu abuelita que no veas Pero si me sales parrandera Dime tu abuelita que no veas Porque si no cae se tambalea y quizá Te va a cortar la tijera 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 morena Si me sales parrandera Música 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 Música